Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Graciela Tobías, por si aún no me conoces, bienvenido o bienvenida. Chicas, el día de hoy ya se llegó la hora de hacer el video de intro. Así es, el intro para los vlogs más. Entonces, por eso estamos vestidos así, tan navideños. Y ahorita, déjenme les enseño cómo está Chuy y Chuyito. Según ellos están agarrando ahí el calor del fuego. Pero bueno, miren, quiero que vean el outfit de Chuyito. Ahí está, él muy pro con su suertecito navideño. Dice que sí le gusta. Una vuelta. Y aquí está papá Klaus, que ya saben que esta camisa la compramos hace unos días en un bazar. La conocieron un bazar un sábado por la noche. Bueno, ya ven que es de manga corta. Consiguió de manga corta, no conseguimos de manga larga, pero le puse esas manguitas para que no se viera. Pero es muy el estilo de Chuy, ¿eh? Es muy, muy, muy el estilo de Chuy. Entonces, pues vamos a comenzar. Se me hace que yo las voy a estar instalando por aquí, en un tripié, para poder hacer las tomas. Y para que vean todo el proceso. Y bueno, vamos a comenzar ya. Vamos a hacer este sillón para acá, para que se vea. Chuyito, ¿vamos a hacer lo que no tú se digamos? Ok. Ok, mami. Ok. Ok. Pero no lo pongas todavía. Sácalo de la bolsa. Vamos a estar poniendo los adornitos que compramos en la rueda. Y la otra esfera, Bichy. ¿Quién la puso? Ah, qué canico. Bueno. Pero está quebrada. Y ahora quebraste, Bichyito. ¿Sí? ¿No sé dónde la puso o no la puso? ¿Dónde la pusiste la otra? Ah, chiste. Bueno. Ahí se quedó ahí ya. ¿El debo? Sí, se quebró. A ver, bueno. A ver, vas a encargar al Bichyito, Bichyito. ¿Tú te vas a poner? Sí, tú la vas a poner. Papi te va a cargar y tú la vas a poner, ¿ok? ¿Allá? Sí. ¿De aquí en el Bichyito? ¿Te aparezco? Sí, papi te va a cargar y tú la vas a poner. ¿Ok? ¿Ok? No está fuerte el Bichy. Sí, porque está fuerte el Bichy. ¿Y ya me la va a poner? Sí, sí. Pues yo creo que ahí en cualquier lado, aquí no, en este, aquí. Para que... A ver, para que te cargue. A ver, ¿ahora sí? Ya. Ya. ¿No ves fero, papi? Sí. Ve. ¿Dónde se lo pondríamos? ¿Aquí? Sí. ¿Ríense? Chuguito. Sí. Pero bien. Amor, suerte. Muy bonito quedó. Sufeta es mi. Sí, como su. Y papi también tiene pila. Sí, no hay un ejercicio. Bueno, ahora tú vas a grabar a mí. Oye, esta. Ahora esa. Muy bien, ven. Bueno, yo no te voy a cargar. Yo te voy a poner nada más aquí en la orillita. Ahí está. Sí. Un poco así como que cerca. Espérame. Espérate. Yo te voy a decir dónde la foto. Aquí, mira, en eso. Espera, espera. Espera, te voy a volver allá. Mira, yo la puse. Esta está la... Pero como es, ¿no? Sí, no. Y acércate tú, que no se va de lejos. ¿Allí? Sí. ¡Ya poné sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí es con papá. ¿Ríe? ¡Ríe! Oye, oye. Ahora juntos. Oye, oye. Ahora eso. Vamos a ponernos todos juntos. Sí. Espérate, espérate. ¿Está viendo, papi? ¿Ya? Ahorita que nos diga, mami. Ayúdale, papi. Ahí va, por ahí. ¿Allí? Acá, papá. Ayúdale, papi. Con esa. Con la que está haciendo. Ayúdale, mi amor. No puedo. No tenés pie. Mira, deja ese ahí. Ese ya está listo. Ahora ayúdale con la que... Estirale ese tú. Este, este. ¿Ya? Sí. ¿Uno más? Sí, tú nomás. ¿Uno que ya? Uno que ya. ¿Uno? ¿Voy a hacer algo así poniendo esa? A ver. ¿Qué es eso? Soy un... Blanca Navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! Ay, creo que esto no tiene bolita. ¿Por qué bolita? Digo, no está abujerado. Ah, sí. ¿Yo? No, papi, espérate. Ahorita primero hay que armar... Hay que armar todo, mi amor. Quítalo. Listo. ¿Volo? ¿Vueltea y ríete la cámara? ¿Vueltea? Mira. ¿Y yo me? Ahorita, ahí, ahí, ahí. Te lo te enseñé en el baño. ¡No, no, no! Ya, mi amor. ¿Ya? Te. Ay, bueno. ¿Ya lo pusiste? Ya está abujerado. Ya. Ya. Espérate, mi amor, espérame. ¿Qué es? Sí, ponte. No hay amayetes, no. ¿Me encontraste? No. Yo también. ¿Me encontró papá? Sí. Ah, muy bien. Fíjate que irá se ve bien. La estrellita ahí al final. No tenemos. Esperemos encontrar uno, pero si no, pues ya tiene. Sí. ¿Mamá? Nada, mi amor. ¿Está bien? ¿Te apapá? No, si no, no estoy poniendo esto. ¿No puedo ni mi oeste? Es que no puedo. No, yo estoy en el baño. A ver. ¿Te ayudo? Sí. No quiero más, ¿no? No, 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 no. Los ojos míos están igual. ¿Me vamos? ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Gracias! ¿Vamos, papi? ¡Vamos, papi! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aquí, mira! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡No! ¡No se caliente! ¡Agárrate de mí! ¡Aquí! 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 ¡Sí! ¡Aquí, niños! Bueno, ahora, vamos a ponernos enfrente del pinito. Bueno, ahora, vamos a ponernos enfrente del pinito. A ver, no puedes prender aquel foco, amor. Es el foco que está apagado. La cabecita tiene más luz. Así. Nos vamos a poner enfrente del pinito y vamos a decir... ¡Ey! ¿Cómo que? ¡Hola! ¡Hola o adiós! ¡Hola! ¡Puente aquí, bichi! ¡Voy! ¡Hola! 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 ¡Feliz Navidad! 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 Pues ya Chuy se va a encuerar porque dice que ya tiene calor. Y pues bueno, chicas, va a quedar muy corto este videíto, pero así es como va a quedar el intro. ¡Feliz Navidad! 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 ¿Cómo ven chicas? ¿Cómo quedó? ¿Les gustó? Muchísimas gracias por acompañarnos este año. Yo sé que va a quedar bien cortito este video, pero realmente solamente quería que también hubiera un mini-vlog Cuando se hiciera el intro de los vlogs más navideños Entonces pues muchísimas gracias por estar aquí Por vernos, ya saben pues nosotros Estoy haciendo maravillas con un tripié viejito que tenía Y con el nuevo para poderlos grabar Pero bueno, lo importante es que ustedes fueran parte también de este momento Cuídense mucho y pues bienvenido a los vlogs más Nos vemos en otro video, chao 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 Chuyito, bye